El día de ayer, 23 de marzo, se cumplió un año en el que se suspendieron las clases presenciales y pasamos a un modelo de educación a distancia. Los alumnos que tenemos oficialmente registrados como dados de baja son de bachillerato 1.461, de preescolar 1.241, de primaria 1.459 y de secundaria 856, dando un total de 5.017. Esos son los registros oficiales, sin embargo, estas cifras han bajado por la labor que se está desarrollando. En realidad, en Puebla, la deserción es un problema que no es grave, porque si tenemos más de 1.700.000 y solo 5.017 alumnos hemos tenido problemas, creo que es un buen resultado.